Mi nombre es Agustín Pérez, soy en estos momentos el manager de operaciones de Salao y Old Savannah, dos de los restaurantes que lleva nuestra compañía gastronómica. Uno de los fundadores de Salao conceptualizó el lugar basado e inspirado en Hemingway. Y en uno de los pueblos más visitados por él en Cuba, porque él es oriundo de allá, del pueblo de Cojímar. Tratamos de que todo lo que Salao inspire venga de esa fuente de Hemingway, de su lifestyle, de sus costumbres, de sus maneras. Y sobre eso creamos el plato. Es como una experiencia en el tiempo y llevarte a que conozcas Cojímar o pruebes el sabor de Cojímar, pero de aquel tiempo. Mi nombre es Eli Esteban Mena y soy el chef de la marca de Salao Resort. Mi nombre es Martín Klein, soy el chef bartender de Salao. En la barra de Salao es una barra muy grande con estilo colonial, con sus banquetas, sus barras de madera preciosa. Somos la casa de Daiquirí, es lo primero que tratamos de ofrecer, porque son muy buenos. Tenemos el Daiquirí frozen, tenemos el Daiquirí original, los podemos hacer de sabores. El Daiquirí es un trago que se ofrece mucho en la Floridita, un trago muy cubano. Salado se inspira en la comida de mar, combinada también con la comida criolla. Tradicional de ese pueblo, trabajamos el suofis, que es el pez espada. Lo hacemos con una salsa de tomate con orégano. Y el tomate lo charreteamos, lo quemamos ahí al carbón. Y después ponemos orégano, un poco de ajo, aceite de oliva. Y el suofis lo marcamos en la plancha. Y después lo terminamos sauteing con esa salsa de orégano con tomate. Pero es muy rico, muy delicioso, muy fresco y muy jugoso. Ensalado fue considerado el año pasado como una de las cantinas más prominentes de Miami. Es decir, en salado puedes combinar la experiencia, conceptos y una buena comida y una buena cortelería.